¿Qué pasó, Pancho? No me vas a ayudar a limpiar. ¿Para eso estás? ¿Para qué limpies? Yo estoy haciendo un trabajo. ¿No miras que me está peinando? Tú no me tienes que decir lo que yo tengo que hacer porque para eso estás tú. No, Gorita. ¿Ya se va a pasar el ator? Ya me lo vas a dar. ¿Podrías ir a buscar mi plancha para plancharme un cabello? Ah, pero tú también puedes ir. Tienes pies igual que yo. Pero para eso estás, ¿qué vas a estar haciendo ahí? ¿A las comienzas de comida? Vaya, después la vas a hacer un ratito. No traes mi plancha. Alcanzámoslo, por favor. Está bien, pero no te lo que es. No, ya no, deja buscarlo. Buscarlo ahí debe de estar en mi recámara. Aquí está. Trajiste las gotas para... ¿Lo ves? Tú sabes que yo apujo mis gotitas antes de plancharme. Es un color amarillo en un botecito, está ahí. Gracias. ¿Te apuraste de hacer la comida? Ahorita, ahorita, ahorita vas. Ya me está dando mucha hambre. ¿Y esto qué es, gotita? Es aceite para el cabello. ¿Y cómo te pones, cómo te pones, cómo te pones? Me está llamando a mi comadre. Te vas a hacer como que sos la estilista, ¿oíste? Ok. Hola, comadre. ¿Cómo estás? Comadre, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Ah, bueno. Igual, bien. ¿Y por dónde está? Ay, fíjate, comadre, que vine aquí en la sala de belleza y me están haciendo unos arreglitos. Me están arreglando el cabello. Ay, pero ahí, ahí, comadre, cobran caro. Ah, pero tú sabes que yo tengo dinero. Pero ahí comen mucho dinero. Sí, comadre, pero... Ah, como dijiste, es que sí, sí. Pero... Ya se me olvidó que sí, decías que tenía dinero, más sirvienta a tener, ¿verdad? Sí, tengo mi sirvienta. Ah, qué anchura la comadre. Sí, pues, comadre. Ah, bueno, pues, ahí, arreglar tu cabello. Sí, pues. Platicamos siempre. Vaya, comadre, cuídate. Bueno, igual, cuídese. ¿Por qué dijiste ahí que... Pues, tenías mucho dinero. Tú sabes que apenas nos alcanza el dinero. Tú no digas nada, porque tú sabes que tenemos dinero. Aunque sea no tenemos, pero tenemos que decir que tenemos dinero. No nos vamos a humillar delante de ellos. Pues, no es correcto. Nosotros tenemos que decir que no tenemos. Pero ya te dije que no nos vamos a humillar delante de ellos, ¿oíste? Así que tú solo me seguís. Ya estuvo ahora. Ándate a hacer la comida. Y voy a seguir planchando la comida. A ver si me sale bien. ¿Te apurás? ¿Parece que se está quemando el atol? Pancho. ¿Te apurás? Se está quemando el atol. ¡Pancho, te estoy hablando! Sí, ya está el atol. Pancho. ¿Qué gordita? Ya está el atol. Ya. Ven, ven, me lo toco. Ya está. Gracias. ¿Pero le falta azúcar? Es que ya no tenemos azúcar. Pero yo no sé, yo no lo voy a tomar así. Tú tienes que ver dónde vas a traer azúcar. ¿Le voy a echar sal? ¿Cómo que le voy a echar sal? Azúcar, ¿qué quiero? Aquí está. Pero se me olvida esto. Es igual, no. ¿Verdad que sí? Sí, gordita. Pancho. No me digan gordita. Ya no quiero que se diga se gordita. Porque no me gusta. No tú sabes que siempre estoy hecho gordita. No quiero. Sí, está bien gordita. Yo soy María, no gordita. ¿Viste? Está bien gordita. Va a venir mi comadre a visitarnos. Pero quiero que te quites la lavacha. Y te pones tu saco. Porque no quiero que ella piense que tú eres el que hace todo aquí. Está bien gordita. Quiero que te pongas tu saco. Quiero que te arregles bien. Y vamos a decir que tú eres un licenciado. Gracias. Que ya tenés impuesto. Gracias. Pero no me viene mi comadre. Ojalá que... ¿Eh? Ay no. Ojalá que no se burle. Ay no. Ojalá que crea todo lo que le voy a decir. Que somos ricos. Aunque sea no tenemos nada. Comadre. Hola comadre. Ya lo estaba esperando. Ay no me sentí. Pasa comadre. Siéntese. Ay no me sentí. ¿Qué asca su portita? Sí. Es bonita mi casa. Está bien limpio. Sí, sí. No te digo. ¿Ves que tengo mi sirvienta? ¿Y tu muchacha dónde está? Ah lo mandé de compras. ¿En serio? Sí. Ella me limpia. Ella hace toda la comida al lado. Sí. Sí. Pues como mi esposo ahora ya tiene un buen puesto. ¿Ya está trabajando? Sí. Él ya es licenciado. Ya tiene su oficina y él gana bien. ¿En serio? Con verazón. Mira tu bultillo. Sí. Imagínate dos mil. ¿Costó? ¿Dos mil? Sí. Muy bien caro, ¿no? Sí. Ay Dios mío igualito que es. Dos mil me costó seiscientos. Ay pero tal vez no es de los finos. En cambio ya se toca. Este es fin. ¿Bonito? Dos mil costó. Ay está bien bonito. Sí comadre. Ah por cierto yo también compré una medusa. Mira. ¿Qué es igualito que es esto? ¿Pero miras cuánto te costó? De verdad mí me costó creo seiscientos y cincuenta. Casi igualito que es. Ay no. Es chafita comadre. Tiene diferencia. Mira este adorno que tiene. Este es más caro. Este no tiene este adorno. Pero está bien bonito. Pero sí es bonito. Mira. Sí, sabe muy bonito pero usted mira muy bien chulo. Sí comadre. Ah con derazol. ¿Deseas tomar algo comadre? Tenemos de todo. Ah pues lo que me ofreza. Lo que me ofreza. ¿Qué es lo que me ofreza usted? Entonces ahorita te preparo algo. Solo que no está mi muchacha. Pero ahorita te preparo algo. Ah salió ahí algo. Sí salió. Vaya comadre. Tenga unos sándwiches. Comadre. Hoy siempre viene a visitarme aquí. Comemos de todo comadre. Nunca comida barata. Es lo que veo mirando. Nunca comido. El esposo te da de todo. Ah y él como te digo él es un licenciado. Vaya comadre aquí solo comida cara. Pero ¿cómo que este pan es lo más barato que hay en la tienda? Ay comadre. ¿Cómo vas a pensar? Mira el sabor que yo sentí yo. Este pan me costó 50 que sales de sus paquitos. El barato vale 10 que sales. Pero esto que estoy sintiendo yo mirando. Creo que es de lo más barato que compraste en la tienda. Ay no comadre. ¿Cómo vas a pensar que este pan es de los baratos? Si este pan viene exportado de otros países. Solo a nuestra familia nos viene. En serio. Entonces si tienes toda la razón. Ah si comadre. No te creo comadre. ¿Cómo viene eso? La verdad yo no te creo nada. Ay comadre. ¿Tú qué vas a saber de alta calidad? Ay pero de verdad es tan difícil de creerte. ¿Por qué no me crees? Es que de verdad pues. Ay no sé si creerte comadre o no. Tienes que creerme comadre. Entonces si ya te dije esto viene exportado. En otros países y solo nos llega a nosotros. Solo a ustedes. ¿Y a nuestras tiendas no venden este pan o qué? No venden. ¿Cómo es de la alta calidad o de no? Ay de verdad. Ay no sé comadre. No sé si te creo o no. Ay a tu comadre. Yo solo te hablo de alta calidad. Si así lo dices pues de plano ¿verdad? Bueno comadre creo que yo me voy y ayer voy a ir a la bañita. Ay no comadre. Para eso está mi sirvienta. Ay gracias comadre. Ella se encarga de lavar y de limpiar la casa. Usted no se preocupe aquí. Gracias comadre. Entonces ahí nos vemos. Y yo ya me voy porque ya se me hizo tarde. Bueno comadre. Bueno ahí se cuida. Ahí siempre la visito. Bueno comadre. Bueno adiós. Que te vaya bien. Ay se le olvidó su blusa. Era mi comadre. Será que lo devuelvo o no. Voy a ir a devolverle. Ay que por favor. Mañana vamos a ir de compras con Pancho. Mejor me lo voy a poner. Se me va a doler. Se me va a ver bonito. Ay no lo voy a ir a devolver. Que se quede. Dios mío. Dios mío. ¿Y este? ¿Y este? ¿Dónde le trae el día? Le voy a apuntar. Ay Dios. ¿Gordita? ¿Qué estás haciendo? Ya te dije que no me digas gordita. Ah está bien. Doña María. Está bien gordita. ¿Y dónde trajiste esto? Ay eso no lo toques. Demelo aquí. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Es de mi comadre. ¿Qué comadre? Es de mi comadre en el que se le olvidó. Pero yo lo voy a usar hoy. Demelo aquí. No, no, no. ¿Quieres devolverlo? Imagínate que nos... ¡No! Imagínate que nos... Respetame. Demelo. Imagínate que te veas en el camino. ¿Cómo esto? ¿Qué vas a decir? Nada. Como ella se le olvidó. Es normal que yo lo ponga. Demelo. Tú no decís nada y solo me mirás. ¿Ok? Lo menos te dije gordita. ¿Y te falta tener la cama? Sí, sí ahorita. ¿Y ya lavaste mi corte? ¿Que te deje en la pila? Ya. Más te vale pues. Ay, mija, ya vamos a terminar esto, mija. Después vamos a ir al... Hija. Mamá, ¿ya te viniste? Ya, ¿cómo estás, mamá? Buenas tardes. Buenas tardes. Saluda a tu mamá, mija. Hola. ¿Y cómo te fue con tu comadre? Ah, pues me fue muy bien. Ay, qué bueno. Vas a tomar a todo porque... ¿Qué hiciste? Hice caparín. Ay, sabías, hija, que la comadre tiene de todo. Hasta muchacha tiene ella. Ay, pero ¿cómo puedes creerlo, mamá? Ni siquiera tiene dinero. ¿De verdad? Dice que su esposo está trabajando en una empresa ahí. Le están dando, le están pagando. Muy bien. ¿Será cierto, mamá? ¿Pior si te están mintiendo? De verdad, mija, hoy lo viste en su casa, está muy chulo, bien bonito. Ella también cuando se viste con ropas, bien caro. Ay, ella tiene de todo. Vamos a desocupar esto, mamá. Ay, por cierto, traje una blusa. ¿Qué? Ay, ¿qué está? A ver, compraste una de tu blusaco. No, es que esa blusa lo llevaba en el trabajo, pero tenía otra blusa. Ay, de seguro. Me imagino que tu comadre lo robó. No, mamá, no, 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 mija, solo que, ay, lo dejé con ella, pero, bueno, déjalo mañana. ¿Ambra traerlo, mamá? No, mañana voy a ir a traerlo porque ahora no tengo tiempo, te voy a ayudar. Mañana voy a ir a traerlo con la comadre, se me olvidó, lo dejé ahí, pero mañana voy a ir a traerlo con ella. Ay, está bueno, mamá. Tres. Ay, levantarme pues. Es que no quiero que se suce en mis piecitos. ¿Tenés que comer para que me aguantes? Sí, con ti. ¡Pancho! ¿Qué, gordita? ¡Traeme papel! Ahí voy. Ah, se cayó el papel. ¡Chup! Venga, gordita. Gracias. ¡Au! Se me ve bien bonito. Venga, es a mi comadre. No se le ve bonita esta blusa. Ella no le talla. A mí sí me talla esa blusa. Ojalá que nunca se acuerde que lo dejó conmigo. Y ojalá que nunca regrese a visitarme. Ay, me voy a combinar con estos zapatos. Ojalá que me combine y me quede bien. Ahora voy a ir de compras y nadie va a notar que esta blusa no es mi... Ay, Dios. Ay, Dios. Qué bonita su blusa de mi comadre. Me queda bien cálida. ¡Pancho! ¿Qué pasó, gordita? No me digas gordita. Soy María. Está bien gordita. María, te dije. Venite aquí. Gordita, ¿y esa blusa onda lo trajiste? Ya lo puse. Es de mi comadre. Ni siquiera se va a dar cuenta que es... ¿Cómo no se va a dar cuenta si es el de ella? Pero tú cállate. Tú solo me miras y no me vas a decir nada que es de mi comadre. Ni se te ocurra decirlo frente a nuestras amistades que es de mi comadre. Está bien gordita. Vamos. ¿Dónde vamos a ir? A mi compras. ¿Puedo darme una vuelta? Ay, aunque sea solo un helado, vamos a ir a comprar. Vamos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya viste que viene ahí? Es mi comadre. ¿Mi comadre? ¿Y ahora qué vas a hacer por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? No vas a decir nada, ¿ok? No vas a decir nada. Comadre, ¿pero qué? ¿Por qué te lo pusiste en mi blusa? Ay, comadre, tú estás imaginándote cosas que no son ciertas. Pero sí, esta blusa es mía. Mira, es mía. Ay, no. Es que cuando llegaste con tu blusa, ¿te acordás? Llegaste y a mí me gustó. Entonces fui, encargué un mía y vino de otro país. Pero el tuyo, yo no sé dónde está. Pero si lo dejé en tu casa y es solo lo que se me olvidó. No, tú lo llevaste. Tú sos una mentirosa. Ahí no se quedó nada. Yo fui a comprar esa blusa. Pero esa blusa es mía. ¿No te da vergüenza ponerlo de verdad? No, esto ya yo. Esto vino de otro país. Pero esa blusa es mío. Estás loca, comadre. Es sin vergüenza, de verdad. Ay, Dios. No creía. Dice que tiene mucho dinero. Ay, pero ya robó mi blusa. Esa blusa es mía. Ay, ¿qué voy a hacer? Cortita, chiquita. ¿Qué no lo hicieras esa blusa? ¿Ya ves que le doy la pasamos con tu comadre? No pasamos ni una vergüenza. Él se lo olvidó, así que ya me pertenece. Y tú no me tenés que decir nada, ¿oíste? Tú solo miras lo que yo estoy haciendo. Tú no me tenés que decir nada. Esta cortita. ¿Y tú qué haces vestido así? Ajá. Se ponía que eres licenciazo. Soy licenciazo. ¿Y qué estás haciendo con esas fachas que tenés? De verdad, con que sí está mintiendo, ¿verdad? ¿Dónde está tu despasa? ¿Qué querés? Vine a traer mi blusa. ¿Tu blusa? Sí, mi blusa. Ya te dije que aquí no dejaste nada. Dejé mi blusa ahí y de seguro es lo que tú tenías puesto. Vas a seguir con lo mismo, pensando que yo me puse tu ropa, ¿verdad? Como si yo lo dejé ahí. Estás loca, vos. Y además ya, ahora ya lo creo en tus mentiras. Encontré a tu esposo aquí trapeando. Ay, tal vez solo agarró el trapeador. Sí, tenía la gaba, chacé. Él es licenciado. Él acaba de venir, él está cansado. Tú estás mintiendo, eres muy mentirosa. Solo agarró el trapeador, me imagino, porque mi muchacha ahí está adentro. ¿Y por qué trae esa gaba, chay? No sé, tal vez lo traía de la mano, pero eso sí. Lo tenía puesto. Pero yo no quiero que vengas a mi casa, ya no... Solo, bueno, yo no quiero discutir nada contigo, solo vine a traer a mi blusa, que es mía. Por favor, devólvenme. Ya me caes mal. ¡Salíte de mi casa! Me devolvé mi blusa, me voy de aquí hasta aquí. Esa blusa ya me pertenece. ¿Por qué lo dejaste aquí? Con que sí, eres ladrona. Sí, no, soy ladrona, no, tú mismo lo dejaste, así que el que lo deja ahí ya es mío, ahora tú, cómprate otro. Venga, eres una vergüenza, de verdad, compré el tuyo con tu dinero. Pero, salite, ya no quiero ver que vengas aquí otra vez. ¡Uy! Esa vieja ya lo robó mi blusa, de razón, no tiene nada para comprar de guía. ¿Qué te iba a decir? Preparame un té. ¿Un té? Sí. ¿Té de manzanita? No, aquí está. Aquí está fratita, aquí está gordita. ¿Pero está caliente? Sí. ¿Qué te iba a decir? Puedes preparar unos plátanos. ¿Cómo así? Puedes preparar unos plátanos, doraditos. ¿Compré? Compré crema, está en la red. ¿Hay plátanos? Sí, ¿hay plátanos? Ay, creo ser el hombre de la casa. ¿Sos el hombre de la casa? Si hubieras nacido en un lugar, te estuvieras sentado. Sí, pero ya no me gusta esta, que tú me la andas diciendo todo, y ya no quiero ser así. Quiero ser el hombre de la casa. ¿Quieres ser el hombre de la casa? Sí, me voy y si no me voy. Entonces prepara mis plátanos, me los dejás y te vas y cerras la puerta.